Mira, aquí andamos con el don juve, don juve, don juve, don juvenal, no, digan, digan el juve de cariño, carnal, en la San Isidro, no todas gorditas, también hay taquitos, verdad, aquí mira, frente a la iglesia, y aquí anda el vete, igual, no anda siguiendo, ahí está la iglesia, no veníamos a rezar, pero mira, no se pudo mejor, unos taquitos, mira nomás, ya está en su punto, verdad, es un vampirito y una quesadilla, si quiere, ya prepara, la quesadilla va a ser que, combinada, el vampirito también se puede combinar, mira, para los que no son de Nayarit, no sé cómo le digan en sus ranchos, pero estos vampiros son una tortilla que se pone a dorar, se deja su ratito ahí, se pone como tostada, y le ponen el quesito arriba, y mira, como burbuquea. En otro lado le dicen, gringas, a volcanes también, de repente, y ese es el churicito que, aquí por lo menos en Nayarit, la gente, no perdona, ¿verdad? El churicito corona, o el parazar, pero hay otras marcas, pero no vas a dejar mentir, ¿verdad? El mejorcito aquí, ¿cuál es? El corona, la verdad, será que ya está uno acostumbrado, no sé, el sabor está rico también, ¿Cómo sale esta, carna? Esta sale 45, así, combinadita, Y la quesadilla, la quesadilla, Pura calidad, era, puro quesito, Puro queso, ándale, Y tiene tortillas de maíz y de harina, carna, Pero que sí, trae lechita, mira, Porque aquí es cierto, no sé, tú sabías que ya no le ponen leche, Está autorizado, Ya vienen así, los fabrican ya, Ahí está, es de mi carnalito, Mira nomás, compa, mira, vamos a ponerle frijoles imaginarios, carnal, no alcanzamos, Frijoles imaginarios, no alcanzamos, No alcanzamos, oye, pero ¿por qué? Porque llegamos bien tarde, Llegamos ya a la última, Llegamos y ya mi compa estaba como de, Y ya voy a recoger para irme, Ándale, Y tuvo que, tuvo que, tuvo que prendarle el carbón, Pero mira, normalmente aquí hay frijolitos de la olla, ¿verdad? Frijoles, Aquí tiene cebollitas, tiene los palitos, Ah, chula, Y si es aguacate, carnal, ahí está, ahí está, El huesito, No es de calabaza, Ahí está, A ver, besito, ¿Te lo preparas tú? Ándale, Hay que darle vida, Vámonos pues, Vamos a ponerle, Poquita salsa, Ay, me recuerda que me enchilé hace, Salsa picada, Con el chiquito, ¿verdad? Y la vamos a poner, Mira, Que sería como salsa amartajada, O de molcafetita, ¿no? Ahí está, Y la vamos a poner, Salsita suave, La neta, Es que no... ¿Eso suave, carnal? No, es que es puro suave, Sí, vean nomás, papá, ¡Vente! Venga, sí, Y obviamente, Una cebollita, Esta es morada, Es cebollita, Tiene chile, ¿Es picante la cebolla esa? No, es puro de firmar, Nada más, Simón, compa, Ahí está, mira, A ver, Muérdele, carnal, Ahora sí, Digno, No soy digno, Se mató, Te la perió, Te la perió, Ahí va, Mira, compa, Mmm, Ah, Qué chévere, Mira, Mira, Me está chorreando, A ver, Yo también quiero probar, Me haces el paro ahorita, Igual le voy a echar lo mismo, Porque, Que no se caiga, Que no se caiga, Mira, Un saludo para el Richie, Que nunca nos invita aquí, Dice, compa, Que cada rato viene, Pero, Pues, A uno no lo invitan, Nada, Puro antojar, Y nada, Me parece que no he comido, ¿Verdad? Pero, Se mantendo tanto, Machu, Eso, Cebollita, Yo sí le voy a arraspar aquí, Al guacamole, Este está lleno, Nomás hay que llegar a buena hora, Tempranito, ¿Aquí ya te pones, Carnal? A las ocho, Ahí está, A las ocho, Si alcanza, A las ocho, No, Si vienes a las diez todavía, Yo creo, Pero, Aquí, Aquí es el último, ¿Dónde quedaron los palitos? Se mató, Mira, ¿Cómo no ir a acá? Ah, Échale, Mira, Aquí se lo puedes poner arriba, Carnal, Nada más esto, Si quieres, Nomás acá arriba, Ahí está, Para que, Para que haga, Para que haga, Para que haga fibra, Ahí está, Mira, Como el pozole, Tenía ganas de una ensalada, Como el pozole abajo, Le cayó el pozole en ensalada, Esto, Les decía que es como una dorada, Pues un volcán, Pero aquí, El volcán es de pastor, Creo, Y aquí, O de trompo, Y aquí es de carnita, O sea, Es combinado, Ahí va, Ay, Padre santo, Toma, Y además, El quesito, No está bien bueno, Porque se ve que aquí, La pura fibra, Como uno palito, Se me antojaba un nevado, Pero ya tiene años, Que no está ahí, Lástima, Vámonos pues, Mira, Vámonos, Compa, Provechito, Ah, Ya me llegó, Un toquecito, De picante, Pero sabroso, Vámonos pues, Y aquí, Ve aquí, Ve aquí, Y aquí, De picante, Y aquí, Y aquí, Y aquí,